Desde su campaña política para ascender a la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el darle apoyo al que menos tiene, tema que destacó en su tercer informe en el que los pobres han sido más beneficiados en este gobierno, pero los reportes oficiales muestran que no ha sido así. Esta política de darle al más pobre queda eclipsada si se revisan los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, eso porque las transferencias del gobierno federal beneficiaron a las personas que más ingresos tienen. Para el 10% de los hogares más pobres, las transferencias gubernamentales cayeron 32%, mientras que para el 30% de la población más rica del país, los apoyos de los programas sociales y becas gubernamentales se incrementaron en 129%, detalla el informe México, acumulación de rezagos para un futuro incierto elaborado por signos vitales. Y si bien los apoyos del gobierno federal tuvieron un aumento de 50.5% de 2018, la distribución de las transferencias contrastó, pues las personas en situación de pobreza recibieron menos que la población de mayores ingresos. Enrique Cárdenas, presidente de esta organización de la sociedad civil, explica que es paradójico que los programas sociales hayan disminuido para los más pobres y que hayan aumentado para quienes tienen mayores ingresos. La distribución de estos ingresos tampoco benefició a los más pobres. El análisis de Indecif señala que la política social del gobierno de López Obrador es menos redistributiva, pues 10% del monto total de transferencias llega al 10% de los hogares más pobres en comparación con el 18% que se distribuía en 2018. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.